Y a que ustedes no se imaginan qué segmento viene ahora. Por supuesto, no podía haber Navidad sin una rica receta del Instituto Culinario Dominicano. Vamos a ver qué nos tiene Lewanda preparado para este fin de año. Hola chicos y chicas de Diario de Belleza. Mi nombre es Lewanda Bello y desde el Instituto Culinario Dominicano queremos desearles una muy feliz Navidad. En el día de hoy vamos a hacer una receta que sé que a todos les va a encantar para este 31 de diciembre. Es una receta muy clásica en el país de mis queridos sobrinos, los hijos de Dorín. Y sé que para ella va a ser muy fabuloso y sé que para ustedes también en sus casas será un clásico a partir de ahora. Vamos a hacer nada más y nada menos que un rico ponche de coco o coquito, como le llaman en nuestro hermano país de Puerto Rico. Los ingredientes de este ponche de coco son dos latas y media de leche evaporada, tenemos dos latas, una lata perdón, de leche de coco, tenemos una lata de leche condensada, tres cucharaditas de maicena, dos astillas de canela, media taza de azúcar y un poco de nuez moscada. Este proceso es sumamente sencillo y lo que vamos a hacer es mezclar todo y llevarlo al fuego. Como verán, he mezclado todos mis ingredientes menos la maicena. Prendo el fuego y lo que vamos a hacer es llevar nuestra preparación a punto de ebullición, moviendo constantemente para que nuestra preparación no se pegue. Desde que nuestra preparación esté a punto de ebullición, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra maicena, vamos a tomar un poco de la preparación a disolver la maicena. Vertemos aquí y llevamos hasta que espese. Luego ya de echada nuestra maicena y nuestra mezcla anterior, vamos a dejar espesar unos 10 minutitos, luego sacamos del fuego y echamos nuestro ron. De ron vamos a echar, dependiendo de qué tan fuerte les guste, taza y media o dos tazas. Yo estoy utilizando en este caso un ron de coco que le va muy bien a nuestro coquito o ponche de coco. Vamos a dejar entonces ya que nuestra mezcla espese y ya entonces venimos a presentar nuestro ponche servido. Bueno chicos, aquí ven nuestro ponche ya servido. Miren qué ricura, miren la textura de ese ponche. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través de ICD Chef. Y recuerden también que en nuestra escuela, el Instituto Culinario Dominicano, podrán aprender a hacer este y muchos otros platos exquisitos para compartir en sus casas y con sus familias. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de NutriTips. Yo soy Lewanda Bello desde el Instituto Culinario Dominicano. ¡Chao! Instituto Culinario Dominicano presentó Superpola Lo Más Fresco Siempre presentó Superpola Lo Más Fresco Siempre presentó